¡Corta, abril, corta, corta! ¡Abril, corta! ¡Vas a caer de abajo! ¡Pide, pide, habla! ¡Corre! ¡Gusta siempre tu pierna no sabe, ¿verdad? ¡Corre, corre, corre! ¡Ya Julio, Julio! ¡Ah! ¡Por qué no, porque si es... ¡Ah! ¡Listo, perdimos! ¡Llevao el suelo! ¡Lleva! ¡Lleva, no abrete! ¡Cierra, Rafa! ¡Aquí, pulpa! ¡Aquí, pulpa! ¡Concí, pulpa! ¡Mirad! ¡Y tiene que actuar! ¡Abajo! ¡Abaje! ¡Mirad! 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 ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Más atrás! Más atrás. ¡Vamos!